Y yo sí que aclaro el récord histórico de quién está asumiendo la responsabilidad que todos no asumieron para resolver este problema. Pero de igual manera, vamos a ayudar al sistema de retiro y a los pensionados que están por pensionarse por identificar nuevas fuentes de recursos, incluso que sean permanentes, que vayan al sistema de retiro para tratar de devolverle aquellos beneficios que hoy están en un gran debate público y con una razón humana, tanto por el tiempo de retiro como por la aportación del plan médico. Y esta Cámara de Representantes va a ayudar a, nos va a ayudar a ustedes al sistema de retiro y al gobierno a dedicar esos fondos para que se afecten lo menos posible al pensionado. Pero realmente podamos garantizarle a los que están por pensionarse una calidad de vida aceptable en Puerto Rico. Nosotros nos atrevimos a hacerlo y vamos a dejar eso como un legado importante para los pensionados y para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Estamos claros de que el sistema de retiro tiene muchos patrones, pero son 189, más o menos por ahí. Sobre 200. Sobre 200. el sistema de retiro tiene que quede por él. ¿Habría la posibilidad que aquellos patronos que tienen mejor situación fiscal aporten más? No solamente si los empleados de esos patronos reciban más beneficios que los otros, de lo contrario, no sería, creo yo, constitucional el hacer esas diferencias. ¡Gracias!